Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Suegro de Daniel Bisoño lo mandó a investigar y lo cachó en antros gay. La verdad sobre Daniel tarde o temprano saldría a la luz. Esta semana TV Notas dio a conocer la verdadera situación entre Daniel Bisoño y su aún esposa, Cristina Riva Palacio, pues ante el público aparentan estar bien, pero la realidad es otra. Incluso un amigo de la pareja nos confirmó lo mal que la están pasando, pues ya no viven juntos y ella lo acusa de violento y pervertido, pero él afirma que ella tiene un trastorno mental. Pero no fue todo, ya que nos reveló las preferencias del conductor de Ventaneando, y es que su suegro lo mandó a investigar porque siempre estuvo en contra de su boda, y lo cachó en antros gay. Formaban una linda pareja, a finales de 2014 se casaron, y en 2016 nació su hija. Sin embargo, cuando inició la relación, no todos estuvieron felices, pues el papá de Cristina no estaba de acuerdo con el noviazgo. ¿Por qué lo dices? Aunque Daniel había tenido novias del medio artístico, el señor estaba consciente de que siempre se ha dicho que Daniel es gay y no quería que su hija estuviera con alguien así. Habló con ella y le dijo que no se prestará a esa farsa, pero Cristina decidió no escuchar las palabras de su padre y siguió adelante con su relación. ¿Pero cómo reaccionó el señor? Cuando supo que su hija se iba a casar, contrató a unos investigadores para mandar a seguir a Daniel y obtener información de su pasado que comprobara lo que él creía. ¿Y lo consiguió? Logró fotos de Daniel en antros gays y se las mostró a su hija, pero él se defendió con Chris diciendo que siempre ha sido una persona de mente abierta y que solo iba ahí a divertirse. Cuando le dijo que se veía muy cariñoso con sus amigos, él le aseguró que era parte de la fiesta, del reventón, y que no pasaba de ahí. ¿Cristina le creyó? En ese momento sí. Decidió no hacerle caso a su papá, pero esto que el señor hizo provocó que se distanciara con Cristina, quien le reclamó y le dijo que no se entrometiera tanto en su vida, y Daniel le tomó mucho coraje al señor de que se haya atrevido a mandarlo a seguir. Fue tan fuerte la situación, que toda la familia de Chris tomó distancia del señor. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.